El número de muertos ha aumentado a 92 y el número de personas desaparecidas supera los 200 en la prefectura de Ishikawa, en el centro de Japón, cuatro días después de que una serie de terremotos de magnitud de hasta 7,6 azotaran la prefectura y sus alrededores. A las 9, hora local del viernes, un total de 242 personas fueron reportadas como desaparecidas en la prefectura de Ishikawa, informó la Agencia Nacional de Noticias, Kyodo, citando a las autoridades de la prefectura. Después del terremoto, la ciudad costera de Guajima, la más afectada de la prefectura, todavía enfrenta más de 40 casos de personas enterradas y atrapadas bajo derrumbes. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón han ampliado sus esfuerzos con aproximadamente 4.600 efectivos involucrados, colaborando con la policía y los departamentos de bomberos para acelerar la búsqueda y confirmación de la seguridad de los desaparecidos. La entrega de suministros esenciales sigue siendo un desafío, ya que más de 10 localidades sufrieron cierres de carreteras debido a deslizamientos de tierra. Mientras tanto, más de 700 personas están atrapadas en comunidades aisladas en toda la prefectura. Si bien unas 33.000 personas se han alojado en unos 370 centros de evacuación de Ishikawa, los problemas relacionados con el saneamiento, incluido el acceso a los baños, también ha surgido como preocupaciones apremiantes, según mostraron los informes de los medios locales. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinwa.